He comentado que hay unos aldeanos que hay que recoger. Efectivamente. Has llegado a lo justo. O sea, justo acabo de empezar streaming y de entrar. ¿No te imaginas? ¿No te imaginas? Porque hay tres creepers al lado tuya. Corre. A ver, cuando me he desconectado había uno rondando mi casa. ¿Qué es? Eh, Meguita, no estás mimiendo, ¿eh? No, claro que no, si es la mina que voy a dormir. Muy mal. Pues igual, ¿no? No, me caí. He cambiado un poquito las cosas de aquí, las he metido aquí dentro, para este más comodito. Me he vuelto a equivocar de salida, ah, no. Y esto lo he arreglado un poco, las paredes y tal, y todo, el suelo, tal. Y aquí le he quitado el cofre para que sea más fácil tirarlo y ya está, en plan. Tengo aquí la carretilla, pim pam pum, y hago flip para adentro. Solo hace falta aldeanos que funcionen. ¿Me estás llamando a... no me ha parado su nombre? Ostia, ¿dónde veríais bien hacer la granja de hierro? Porque no sé si... ¿Dentro del valle? ¿Sí? Eh, yo no diría dentro del valle, la verdad. Es que dentro a mi tampoco... no sé, yo... Yo, de hecho, diría no hacer absolutamente ninguna granja dentro del valle. Pues entonces tenemos que ir ya por las elitras. O sea, o dentro de la montaña o fuera. Bueno, pues vamos ahora mismo. ¿Habemos más puntos que en principio? Vamos... ¡Opera, Tonio! A mí me parece bien, o sea, yo estoy hierro, yo puedo... o sea, podemos ir a por el dragón, la verdad. Ok, te la paso. Dame un segundito. La putada son las flechas, que no tengo. ¿Pero sabes a lo que me refiero? O sea, o sea, por mí vamos a... a votar el dragón. Bien. ¡Ay! Bien. Necesitamos ojos, necesitamos cositas. En todo el oro que tengáis, vamos a dárselo al... 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 a Bacon. Para que nos dé perlas. Eh... Voy a hacer una... Voy a hacer una mierda de carmesales, tío. Eh... Bueno, ahora ya tengo una mierda de carmesales. Yo ya tengo una. Hoy me he hecho otra. Antonio, no sé cómo pasártelo. Pero para qué vamos a tirar un poco de nada. Ah, bueno, te lo paso por Twitch. Blu... Blu Evental... Bueno, regeneración o de... o de vida. Vale, vale, me parece correcto. Aquí estás. También está jodido, tengo en cuenta que no tengo arena, eh... con la que hacer cristal para hacer, eh... Yo tengo un stack de arena. ¿Cómo te mando un mensaje por Twitch? No sé cómo va esto. Pues si me das para... Yo quiero... Que Feppy y yo los amemos. Vale. Aquí arriba... Y sentimentalmente también. Joder puta, eh. No puedes dar tu brazo a torcer nada mientras yo busco ingredientes para las pociones, eh. Eh... Antonio, si puedes, pásame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp de cualquier tontería. Muy bien. Y... Y... Y te paso por ahí el IP, ¿vale? Yo me encargo de hacerlo. ¿Cómo? Dame los materiales... Y yo me encargo de hacer las pociones. Ah, coño, espérame, venga, que es la misma cosita. Estoy viendo, estoy viendo. Eh... Decuración instantánea era... El... El... El melón dorado, ¿no? El melón dorado. Sí. Yo no tengo melones, tengo semillas de calabaza y semillas de borracha. Eh... Yo tengo semillas de... Tengo semillas de melón. Pero... Eh... No sé si tengo huesos. Creo que sí. Lo que pasa es que igual no va a tardar el... ¿Quién me ha seguido? ¡Kabaaah! Que polvo el hueso. ¡Hola, Kabaaah! Pero lo iba a usar para conseguir comida. Un poquito de cubos, ¿no? Se puede venir. Eh... Tengo comida yo, eh. A ver, sí, que está muy bien que tú tengas comida, pero yo también quiero comer. ¡Ey! ¿Qué tal? Eh, coño, pero que te puedo dar para que me puedas dejar a mi... Eh... Aunque bueno, no creo que haga falta. Si... Tengo unas pocas... O sea, tengo unas poquitas semillas de melón, no... Vale, Antonio, ahora otro paso. Con el que tengo yo me parece que vale. Ahí lo tienes. Vale, pero... Te doy bien de polvo y... Ah, para... A coger... Eh, mi gente, ¿cómo estáis? Vale, pero... ¿Qué estáis haciendo? Estamos preparando las cositas todas las palitos. Vale, yo estoy aquí en la casita mía. Vale. Si siguen directos más tarde, te vas a seguir con mi cuenta secundaria. Coño. Vale, gracias. Eh... Los melones y todo eso. Ah, los melones no, coño. Agradecido. ¡Ah! ¡Zombie! Ya, eh... Joder, ¿qué te iba a decir? Joder, venga. El puto cristal. El cristal. Joder. Que no me salía el nombre. Joder. Arena. Muy bien. Están en este cofre. Hay detalle. Pero, ¿qué nos vamos a ir los tres, entonces, de aventura o cómo? Que pillen el puto... A buscar los aldeanos. Bueno, ahí lo llevas. Gracias. ¿Nos vamos a ir los tres? ¿A por aldeanos o qué? ¿Eh? ¿Nos vamos a ir los tres a por aldeanos? Eh... Poblito. ¿Qué? ¿Qué te parece si vamos a por el dragón y a por el elitras? ¡Pero bueno! ¡Así! ¿Así de locos? El perrete está cuqui, eh. Bueno, espérate un momento, a ver un momentito. A ver. Eh... ¿Edo va a jugar? Eh... Dijo que hoy se quería meter. Yo no. Pero... ¿Pero meter a jugar? Sí. Me lo dijo por la mañana. Ayer dijo que no... Sí, sí, sí. Me lo ha dicho por la mañana en plan... Ostia, por el final me apetece meterme y tal. O... Tiene problema. Ah, pero nos rayé. O sea, podemos ir haciéndolo, no creo... No sé. A ver, no creo que de aquí a que se conecte ya nos hayamos follado al dragón. Claro, podemos ir buscando el Stronghold. Que total, lo tenemos que buscar. O sea, que... Voy a pillar piedra. Claro, eso sí que me lo hago. Vale, pues venga, vamos a buscarlo. Tenemos que buscarlo. Vale, vale. ¿Tengo que necesitar algo más? Eh, jugamos en Java. Tengo hasta un poco... Versión de Java. Eh... ¿Recesitas algo más? Me tendría que hacer un arco. Me tendría que hacer un arco. Yo tengo mi azada en tu cofre. Esta en el marco. Eh, mi gente, ¿tenéis hilo? Tengo un poquitito. Sí, creo que tengo hilo. ¿Por qué tengo...? Joder, tío. A ver, tengo más cofres. Si no sé dónde salen. Trece de hilo. Tengo trece de hilo. Vale, voy para allá. Y los ojos de Ender los tenéis todos, ¿no? Ok. No, 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 no. ¿No? ¿Tienes oro? Ah, o sea que vamos al Nether. Joder. No. No vamos al Nether. Sí. Vamos al Nether. A ver, igual no es... Vamos a planear con Bacon. Y vamos a planear con él hasta que no se... A ver, igual no estamos yendo de madre. Que yo me voy a las... Sobre las cinco y pico, a las seis. No, o sea... Que yo no tengo toda la tarde. Poblito, vamos a prepararnos. Pero no tenemos... Oh, no, me he quedado sin... ¡Obre, Antonio! Oh, mira, se ha conectado a Antonio. Me he quedado sin audio. Un momentito. Vamos a prepararnos para el... Huele trampa. No vamos a ir a hacernoslo. Mira, capaz, te voy a enseñar... Aquí he hecho la granjita de... De aldeanos. Que no funciona, pero... No funciona porque los aldeanos están bobos. No entiendo. Vale, vale. Hay que ir a por los aldeanos nuevos. Pero bueno. Eh... Nada, tío. Eh, tío, yo sinceramente diría de dejar el dragón para mañana que tengo todos los días. Poblito, vamos a prepararnos para el dragón. Vamos a prepararnos para el dragón. Vamos a dejar las cosas preparadas para poner el dragón. Vamos a por el dragón, tenerlo todo listo. Coger las cosas y mancharnos el portón. Marcharnos, eh. Marcharnos. Tira de zanahoria. Le he tirado patatas, pero como que cuando intentan follar empieza a salir humo y no... Y no... No... No sale cría. La prisión que es muy mala. Sí, sí. Que no da, que no da. Mañana sale Spiderman. ¿Ah, sí? No va nada. Sí, mañana... No voy a home. Hostia, pues yo tengo que pillar la entrada. Yo probablemente vaya con los de la clase en algún momento. Eh... Yo voy con Elena. Vale, entonces nos preparamos para esto y ya después, si da tiempo, vamos a por los aldeanos, ¿no, Alvarito? Uh-huh. Vale, entonces la granja de hierro no da tiempo hoy. Ok. No he pillado agua. Tengo... 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 Eh... Vale, creo que no necesito, no más. Alvarito, tú tenías hilo, ¿no? Hmm. Creo que tengo un poquito. ¿Cuánto te hace falta? Dos, no más. Dos. Ah, no. Tres, tres, tres. Tres. Bueno, creo que tengo tres. Vale, para hacerme un arquito. Eh... Sí, tengo... Yo creo que tengo un arco aquí. Lo tengo... Lo tengo aquí. Vale, voy. Que estoy al lado... Estoy al lado de tu casa. Puede ser. Ópera amigo, cómo está. ¿Qué tal? Ah, ahí tienes. Muchas gracias. Ah, Valito. Le he enseñado víctor la skin de Annie en el Minecraft. Te lo a stretching. Se la va a poner con dentro. Se ha quedado, se ha quedado herillado. O sea, lo habiste dicho, tío es Annie. O sea, no se... Cuántas camas tiene. Ah, la granja tiene cuatro camas. En principio debería estar bien. Vamos, así... La... Está bien hecha El problema es Los aldeanos Que están bobos No sé por qué Vale Chicos ¿Qué? Vuelvo a repetir ¿Tenéis oro? Tengo un lingote Por ahí Que me he prestado Álvaro Que me he sobrado Lo que me he prestado Vale Ha consumido justo Los días No te importa De los días Está raro La verdad es que sí Está muy raro De hecho Buenas Hola ¿Cómo caes? Mira voy a pillar Papas Voy a pillar papitas Y voy a intentar Darle Darle a los aldeanos Papits A ver si sueltan Ya otra vez Esclavos Sí por probar Voy a probar Una vez No le voy a dar mucho Para no gastar Pero Nada Le voy a dar más patatas Piedad Mátalos O a los esclavos No sé Lo que pasa es que Eso Tenemos que ir a pillar Nuevos Aldeanos Y Como los mates Tú vas detrás Pero no 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 los mato 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 ¿Quién necesitaba oro y para qué? Mega Para metemelo con el culo Si es posible Buen plan Me gusta Tengo 33 de oro No es mucho Sacaré esos dos aldeanos Y meteré otro Poblito Como se nota que somos españoles Madre mía ¿Por qué? Dame 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 oro No entiendo Ah sí entiendo Ya entendí Vale Ya entendí Obre Víctor Estamos en un server Pronto se Bueno pronto No sé exactamente cuándo Pero se hará público ¿Dale está el oro Alvarito? Me ensoja leo Trae al de Ya no Ya ves O sea da una periza Qué cuñazo Pero bueno Hay que hacerlo O sea A ver Hace falta Aunque es poco Pronto Que suelte enderpearl O sea A lo mejor suelta en un momento Pero no sé cuántas Acabarás Coño Ya 3, 6, 8 14 A ver Vale Hace falta 14 en principio Más las que perdamos Para llegar allí Porque siempre se pierden Yo tengo un enderpearl Necesitáis un enderpearl Tengo ya 4 Sí Vale Yo tengo 4 Una ¿Cuántas tienes? Una, una Una más Una Vale Pues tenemos 5 Nos quedan 11 No Coño Nos quedan 15 Que no son 16 ¿Veis? Parece que van a follar Pero ahora le empiezan a salir un mitos Y no Y no Oh Ha crecido un melón ya ¿Ve? Ahí está Y no Y no les vale No les sirve No sé Vale Pues que gente Nos vamos Oh perdón Más tiempo Pero hacen falta más Hacen falta más ojos De A ver Vamos Primero necesitamos Primero necesitamos Las perlas Después Hacen los ojos Pero habrá que buscarlas Pues ya podemos ir a buscar Habrá que buscar las perlas No vamos a comer Opre Eduardo Ahora no Nos estamos preparando Ahora no Nos estamos preparando plan full Para la próxima vez Ya hay directos a por el dragón Eh Hoy No sé Justo Edu No hace falta Edu ¿No ha estado aquí? No No, no estoy Vale No dice el otro Tomono Me preguntan si se hará hoy Público el server Ah, de verdad Antonio ha entrado ¿No? No sé con quién Sí Edu le he pasado la IP a Antonio ¿Vale? En el chat Me ha preguntado ¿Cómo le has pasado La dirección de números a Antonio? A ver, es Antonio Es la perdición Este man Antonio es el peor de todos El peor Eh Pues él quien lo mató en el Dark Souls Espérate Va a grabar Voy a ir yendo yo a por Arteanos Que es que no estoy haciendo nada Es que yo ya estoy preparado Gracias por la seguición Eh Que eso Eh A ver Hoy seguramente no, ¿no? Eh No lo sé No lo sé La verdad Sinceramente Voy a Álvaro ¿Me podéis decir en qué dirección está el pueblo que está cerca? Que voy a ir a por los aldeanos Es que yo no sé dónde está el pueblo cercano Yo no lo sé Probablemente sean los próximos días No sé sabe cuánto De aquí a un plazo de unos días Estará Probablemente Ah La probabilidad Yo diría que es La fecha que has dicho Exactamente Fecha exacta, cuanto menos Alvarito Alvarito Vamos a hablar un poco de cristal Pero bueno Hay que volvemos a lo mismo Alvarito Soy uno A tanto Entonces Dime Eh Pablito Que la ¿Me puedes dar la dirección del Del pueblo este? Que está cerca La dirección del pueblo A ver O sea, las coordenadas Que tengo que ir Que voy a ir a por los aldeanos Que es que yo no estoy haciendo nada Yo ya estoy preparado Las coordenadas No las sé No las tengo Pero Ay, como sabe Vale Si te vas a mi casa Subiendo la montaña Y sigo recto Ves el pueblo Vale Vale, vale Nice Me sirve Ah, es como un bechero O deberéis de poder verlo Desde ahí al menos Voy a pillar Mucha piedra Voy a ir pillando también Para Coño Coño Chavales, podéis dormir Que no quiero ir Voy a dormir sin mí Voy Mimiendo Coño Es verdad ¿Es duel chat? No No funciona No se puede escribir No, no Yo escribo Se abre el chat Puede escribir Pero Pero no sé Pero cuando lo manda Pues no se manda Voy a ponerlo aquí de momento Velocidad del alma Ah Me he pegado Primer water drop Que fallo Tremendo Voy a poner allí Con el resto de cosas Vale Pues voy a por los aldeanos ¿Es que no funciona el chat? No sé Pero vamos No te rayes por eso A ti mismo A ver Si alguien lo sabe Debería ser tú Pero Que no te rayes con eso Que no es No es un problema Gordo No es importante O sea O si Tú metete y jugamos Por carteles También Está más divertido Es original No ¿Hablo hijo de puta? ¿Qué? ¡Hostia! Que casi me vuelas el cultivo Perdón Es que Es que es para subir Es que es muy incómodo Sin elitra Es verdad ¿Eh? Mirá Podía Joder ¿Llevas a reventar los melones? Yo uso un cubo de agua Me he hecho más cómodo ¿El qué? Está cayendo Yo uso un cubo de agua No sé con qué sues tú Con cubo de agua Es con lo que casi le reviento el cultivo Ese es el problema Que casi me revienta el cultivo Vale Álvaro Cugo de agua Dios Point Ya ves Es lo mejor Hasta que tengamos Las elitras Lo siento Alvarito Voy a intentar Hay una cámara Cuando estudiamos las elitras Temos que matarnos A conseguir la trampa de creepers Tío Sí Sí Podemos hacer graja de creepers también Momentito Momentito No es que no funcione el chat No, no Es que no hay respuesta De ningún servidor Me refiero Cuando tú pones barra help No responde nada Alvarito está Me mueve Tampoco responde O sea ¿Hay aldeanos en el pueblo al lado? ¿O no estás seguro? No lo sé Porque no he ido Vale No he pisado el este Vale, vale Voy a ir a mirar Me voy a hacer un bot Y voy a ir a ayudarte Que de momento Como tienen que crecer Los cultivos Y todo eso Uy, poño Hombre, menos mal Eh, tengo que echar una mano ¿Y la vela cómo se hace? Como Sergio está troleando Ahí para pillar las enderpearls Y tal Sí, pero voy mal Voy bastante mal O sea No, ya Si es que A ver, hay poca probabilidad De que te den justo enderpearls Pero bueno Si no, ya cuando se hagan de noche Pues vamos Tengo Tengo otras cuatro Pero A ver Voy con el agua A ver A lo mejor para llegar Para llegar al end Si nos No sirve Para llegar a la dungeon Si nos da ¿Verdad? Porque tenemos nueve Ahora mismo Claro, pero no para abrir el portal ¿No? Claro, pero para abrir el portal No Hombre, ahora mismo no sirve En verdad Porque De hecho dejaría A ver, también te digo La probabilidad de que justo ¿Por qué coño hay un creeper ahí? La probabilidad de que justo Sean nueve los ojos Que necesitemos Es poca O sea que yo Con unos cuantos ojos más Debería Está guapo Porque está lejos Necesitamos Joder Tengo que calcularlo Me he olvidado Qué guapo está el Poblito costero También te digo Hostia Hostia ¿Qué pasa, Alvarito? Eh, hay aldeanos Hay aldeanos Hay aldeanos Hay aldeanos Ay, Álvaro ¿Ha salido ya de la montaña? No Me he caído en nieve movidiza Y no sé cuánta profundidad Tiene esta mierda Vale Si tienes cubos de agua Vienen Yo con el cubo de agua Me libero fácil De eso Porque lo pongo Y el agua quita la nieve movidiza Vale, vale, vale Ya está, ya está Que puedes ir a por Puedes ir a mi casa Por Raile Que van a hacer falta Para llevar a los A los hijos de puta Estos Y de paso Pilla el Esta valla de camino Tengo un bote Es que si no No sé cómo subirlo ¿Sabes? Si no es con Raile ¿Cinco? Esos son diez Esos son No ¿Y si pones tú el cubo de agua Y voy subiendo yo Con el ¿Qué cubo de agua? ¿Qué dice? ¿Tú no tienes un cubo de agua? Sí, sí, sí Ponerlo donde Vamos a probar A ver si O sea, si tiras la corriente de agua Y yo pongo el bote A lo mejor puedo nadar Por la corriente, ¿no? Hostia A ver, no lo había pensado Pero un poco loco No sé A ver Son muchos raíles Yo no tengo raíles Ya Son muchos Pero bueno Podemos ir haciendo el camino Es que qué coñazo Qué coñazo de aldeanos Podemos hacer también un camino Un bujero ¿Un bujero? Pero sí O podemos ir desplazándonos Hasta las escaleras que pusiste Hola, Barito A ver Tengo malas noticias Solamente he encontrado A un aldeano Creo que no hay más No, por arriba no Ah, hay otro Hay otro Hay otro ahí arriba Vale Tenemos dos Eso es buen Buena robar Buena robarle algo Vamos a hablar ya Vale ¿Robarme qué? ¿Ah? ¿Ah? A lo mejor La sonrisa A lo mejor No te lo digo A lo mejor El corazón ¿Qué hay por aquí? Tremendas pantacas Hay unos cuantos Hay unos cuantos Hay unos cuantos Vale Oye, pues desde aquí Nos vienen mejor Desde aquí alto Que está un poquito más alto De hecho, cuanto más alto Estén mejor Porque así hacemos El camino Más altito De hecho Vamos a probarlo Pablo, un segundo Pon una corriente de agua Por ahí en la pendiente Vale ¿Dónde? ¿Aquí, por ejemplo? O sea, por ahí No, pero tiene que ser No Una Que esté mejor hecha Aquí, por ejemplo Por Dios, que funcione Oye, ¿no será que no tenga espacio Los aldeanos? Creo que no No debe O sea La granja está bien puesta Como tal Las cosas de la granja Vale Sube, ¿no? Gustavo A ver, no lo sé Parece que sí Tíralo a la corriente O sea, tíralo a la corriente Que tire el qué Ah, no me sé expresar Vale El agua Ponla encima De la montaña Ah, vale Y a ver si puedo subir Por la corriente Vale, vale, vale Ni acá Mira a ver Voy a robarle a Pablito ahora Mira a ver si puede subir por ahí Tírala por aquí A ver si cae más En plan en expansión Vale En vez de en un único hilo de agua Vale Esperamos Que para probar Para propal Por ahí no puedes Porque está el camino No puedes subir el camino No puedes subir el camino Hago en la puta Ole Aparito navegante No, no No parece ¿Tú, hijo de puta? ¡Sube! ¿Hablas? ¿Es un camino líder recta Para atravesar la montaña? Les di espacio Y tienen hijos Eh, sí, Mega Eh, me da a mí Que nos como un tremendo garrón Bueno O sea, pues con espacio No sé Y me ha echado de más Nada Chicos, ya podemos ir a buscar el... Yo voy a intentar llevar estos nuevos Ya podemos... El de queso Nos comimos un garrón No se va a hablar Eh, vale Entonces, pues si ya podemos hacer eso Vamos a buscar el estronjolo Y ya nos comemos la cabeza luego Lleva otro... Y ya está Mi plan Mi idea Sería Hacer... ¿Alberito, me ves? En plan, hacer rollo desde aquí Un camino Full para allá Para la montaña Y... Si hay que hacer alguna subida Pues... La vamos Y hacer un agujero Y creo que está más o menos A la misma altura que tu escalera Tiramos por aquí Sí, ¿no? Ya está A ver Creo que desde aquí podemos ir, eh Bordeando toda esta zona Creo que es Es un poco coñazo ir en bote Pero creo que es menos coñazo Que hacer todo el... Todo el puto agujero Claro Hombre, si podemos... ¿Eso? Si podemos hacer eso Hay que tener que ir poniendo algo de tierra Lo único Además, la bajada... Hay una bajada ahí en la escalera O sea que... Lo único, Manuel El tema de subir, ¿no? Las escaleras Porque, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo subimos? Chicos, ¿dónde estáis? Bajamos... El objetivo de momento Vamos a ver si llegamos a la escalera Que yo creo que sí De sobra, además Chicos Estamos donde la escalera ¿Dónde la qué? La escalera No te puedo decir más No tengo más info La escalera que está detrás de... Estamos fuera de las montañas Sí, sí Vamos por aquí En las afueras Es fuera de la... De la muralla... Por aquí De la muralla María Sí Vale, ahí están las escaleras Tío, qué puta da Que no puedo... Que no podamos subir las... Las escaleras con las barcas De verdad Ya Pero a lo mejor Como esto es medio bloque A lo mejor aquí sí puedo subir con la barca, ¿no? O en la agüita Soñar es gratis Pero a ver ¿No tienes agua? No, no has pillado todo el agua de los... Sí, pero esto... Pero estoy llegando Ah, vale El man El man Que nunca se cogía el cubo de agua Bueno Funcional, ¿no? O sea Cogible Vale, Álvarito No, no No se puede, ¿no? Ah, has probado ya No se puede, ¿no? Pues nada Luego lo hacemos en línea recta Y ya está Hacemos un cambio en línea recta Y ya está Tengo raíles Una cosa, una cosa Genial Pues lo haremos con los raíles Si podemos llegar hasta aquí Con barcas Podemos poner simplemente Unos raíles aquí Ya que el agujero está hecho aquí O sea, hacemos que los raíles Empiecen aquí, por ejemplo Y para arriba Vale Lo único que van a tener que ser Raíles propulsores Para subir Sí, pero no Solo hay que ir a pillar Un poco de oro y tal Pues venga, chicos Para ver Vale Pues venga Vamos a buscar Stronghold Y ya Y además Ya sabemos dónde es una Mindshap O sea, que tenemos Vías Vías gratias Vamos a seguir un ratillo para allá Ahora lo tenemos aquí al lado ¿Te imaginas? Al laís ¿Dónde estaría? Andamos un puto huevo, eh Ya Por poder Podría ser ¿Qué coño es eso? ¿Una abeja? Sí, sí Se rompió Vamos a andar un poco más Sí, sí, hombre Bastante ¿Habéis frío cama? No Ahorita dormir Es para gente Sin emisorio, por favor Continuemos a matar Los van a matar Joder Qué optimismo ¿A los oceanos? Y el de los... No a mí A nosotros, supongo Entendido yo Pero no creo que me lo hagan Bueno, justo donde estamos yendo hay un pueblo O sea que Sí, pero este pueblo no... De aquí es donde no hay nadie No, no, por mí te dijo que no había nadie aquí Sí, sí, hay gente Sí Y si se muere nos quedamos sin aldeanos A ver, pero... Ah... 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 Bueno, ya rápido Ah, looteasteis el cofre de aquí Sí Había pan, unos pantalones de hierro que yo no pillé Y una espada que me he agenciado porque la mía estaba rota Una rota, estaba casi rota Yo tiraría otro ojito ya Y si no quiero que... No, en el mar me da un poco de pánico tirar ojo, la verdad, porque se pierde muy fácil Vamos a esperar, venga Pero también puede ser que el Stonehole esté debajo de... Mira, me meto dos tiros, ¿sabes? Pero te raro ese, ¿sabes? Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que queríamos... Queríamos hacerlo este y... O sea, queremos hacerlo del... Que el portal estuviera abierto al cielo Que se puede hacer, pero... Vamos a tener que hacer... Vamos a tener que tirar mucha arena Chicos, voy a tirar algo Dale Ya viví esa experiencia Con el Maduro y Jerry nos mataron A ver, puede ser Nos quedan seis Está bien Nos da Llegamos, llegamos Que se rompan los que hagan falta Vamos a ir por ti, ¿no? ¿Qué hay por ahí? ¿Mar? ¿Un mar? ¿Para la derecha o sí, océano? Alvarito Se coge mejor Alvarito, puto Tengo las perlas Hay un bosque de abedules por allí al fondo Bueno, ¿qué tal? ¿Me quita? Paso a recogerte Hasta luego Hasta luego, barito Que le den por culo ese cerdo Sigue el momento Vámonos Hacia el infinito ¿A dónde estaba mirando? Al norte Hacia el norte, paulín ¿Hacia el norte? A ver Sí Facing north Pues me da a mí que... Que bachan a la agüita Sí Que bachan a la agüita, ¿eh? En cuanto llegue a costa, tiro Pero vaya Igual no tenemos que ir para atrás Seguramente Alguien se ha traído una puerta para pillar oxígeno debajo No Pero bueno, con que nos dé tiempo a quitar tres bloques y poner uno Ya está Ahora echáis de menos esas puertas de más que os hacéis, ¿no? Vale Estira por aquí ya un ojito Bueno, un momentito Que me voy a quitar el F5 A ver Ah, pues no Vale, pues seguimos Vale, recuperada Obre Seguimos para adelante Vale, vámonos ¡Abi, abi, ari, 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 ari ¡Aaah! ¡Qué hijo de puta! Dios mío Las trampiñas, eh, naturales Estoy por aquí Ya ves ¡Hasta luego! Una meseta por allí Hay dos panales ¿Juntos? Ah, no, es uno Vamos a llegar a la meseta y cuando lleguemos tira otro Que creo que nos hemos movido de lado No más para la derecha Sí, os habéis ido un poquito más para la derecha Pero bueno Está bien No, más para la izquierda Para la derecha Bueno, ahora tiramos otro Y seguimos la dirección Es verdad Menos mal que nos acordamos de las coordenadas de casa de memoria Bueno, esa será tu opinión Esa es tu opinión Sí, que dos Yo me acuerdo del camino de la vuelta ¿Alguien no desconecta en el hoy? ¿O es que no es así, no? No, porque no hemos recorriado tanto como para no acordarme del camino A ver, deberíais de estar por aquí, yo creo Porque me he perdido un poquito Estamos arriba, Pablo Sube a la pantalla Vale Tirando a otro Alguien, un sal que está lejos Oh, el que está cerca Ah, esqueletos Está Lo he visualizado Ahí abajo Sí, entre los árboles Tire, tire ojito Ah Hijo de puta Que ya me están disparando los mobs Para que encima me dispares tú Joder Has dicho que tire Que lance el ojo De la verdad Pues más para allá ¿Tiene la misma dirección? Joder Pues está lejito Vamos a tener que hacer camino A ver, es que nos hemos alejado mucho Desde el nether Hostia, no hemos hecho Bueno, da igual ¿No hemos hecho qué? ¿No hemos hecho qué? Portal para hacer camino Para conectarlo con el nether Bueno, ya lo haremos, Pablo Ya lo haremos Qué guapo No teníamos ojos No teníamos ojos Cuando exploramos Avedule También conocido como Birchwood Joder ¿Para qué coño me cubro, tío? Si en Minecraft dice No, no te has cubierto Tengo que hablar un poco de esto Para pillar Y de los árboles de la montaña también Para poder plantar allí Y no tener que venirnos Al quinto carajo A pillar madera Un creeper Es una araña Creper Ah Muchos Muchos mobs y tal, eh Ay, qué tonto soy Pero no pasa nada No, no, no Qué va, qué va Aquí no Esta nieve no será Bueno, es nieve normal Que no me trae las botas de cuero Porque se me rompieron Y ya no puedo andar Sobre la nieve De mierda esa La nieve esa no es tan peligrosa, tío Solo No, no Yo antes me caí en un buen pozo Y no me he muerto Pero me he perdido media vida Yo que como tengo El cubito de agua ¿Te seguí? Asusto más que otra cosa ¿Es cara de Pablito? Sí, sí Ahí viene Estoy rezagado Pero llego Tira otro ojete Pues tú lo digas Que tira otro ojete Ah, me caí Como se nota que estamos generando de terreno Madre mía Me está metiendo unos lagazos a veces Vale, aquí me tiro a ojo Aquí me tiro a ojo Una, dos Para allá Me cago en Dios, tío A ver, creo que suelen aparecer Ha caído el ojo, ¿eh? ¿Lo veis? No Buscarlo por donde haya caído Del spawn Por aquí, supuestamente Ahí Supuestamente por aquí Alvarito, date la vuelta Tenemos que un jabón Vamos Dejame, coño Los árboles no tiene pinta de estar O sea, pero dices que el ojo ha caído porque lo ha encontrado O porque se ha caído Yo he visto como ha caído el suelo Pero Caía detrás de un árbol Y ya la he perdido la vista Porque se ha roto para O sea, no se ha roto Sino que ha caído para volver a lanzarla Alvarito, que entiendes por qué se ha caído Sí, sí, o sea No se ha roto, Álvaro De verdad Te lo prometo Te prometo que no se ha roto De verdad No, mate, bro No se ha roto Está por aquí Lo que pasa es que no lo vemos Vamos bien de ojos, ¿no? Tampoco Cinco Vamos bien Cinco hasta encontrarlo Cinco, tío Seguro que hay Que solo tenemos que encontrarlo Tres ojos puestos ya Pero vamos a ver Que da igual los ojos puestos que estén A ver La cosa es llegar O sea Que no nos tengamos que dar Media vuelta ¿Lo damos por perdido? Sí Nada, esos ojos se ha roto En el canon de nuestra cabeza Ese ojo se ha roto El canon Hacería, Barito Ustedes ya, Caballero Vaya Al amanecer del quinto día Al alba Mira al este Tremenda cueva esta, ¿no? A ver, métete Además que está perfecto Para meterse Y se meten Es que son bobos Son bobos No, yo no me he metido Yo ¿Por qué me metes? Hombre, ni que conduciera yo ¿Sabes? Pero no os paréis aquí Que esto es una isla de mierda Pues que os paréis Pero no avanza ahí Es para allá Es más grande que la montaña Si yo tuviera los ojos Qué rápido lo habría encontrado Tú tienes ahora Defecto de madre Pablo, no te caigas, por favor Hay una grieta un poquito grande ¿Vale? Creo que va un poco Vale, vale, ya estoy ¿Te imaginas? Se tira Se cae Pues nada Un marco Hay de exploración Arrasa con lo que veas Pero si el suelo no se lo vamos a ir Es el único que va a jugar Bueno, voy a respirar primero Respirar es para la gente que respira, tío Me pasa Tremendo Tengo un bloque de musgo Ha estado guay el bloque de musgo Toma, Pablo, un estofo Hombre Tengo una túnica de cuero con vending Esto ya es esa era Tienes para bien Y yo no quiero Paso de... Esto flama, ¿no? Esto flama Lo tira Vamos a tierra Suspicios, tío A ver, ¿qué da? Se me ha dado Jam boost Toma Un cuenco para el mar El mar es muy grande Y solo somos tres personas Vámonos Atentísimo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Para atrás? Nada, hemos pasado Menos mal Ya hemos llegado Ha llegado el momento Final, main ¿Te imaginas ¿Te imaginas que este nos ha pasado desde la grieta, tío? Estaría guapo que se viera el stronghold desde la grieta No, no hemos dado cuenta Supervident Vale, o sea A ver Lanzamos Lanzamos una antes de llegar a la isla esta, ¿no? O sea que Tiene que estar Técnicamente Vale Pues yo diría de empezar ¡Ay, no! Bueno, ya estamos en el sitio casi Queda una, ¿eh? Solo queda un ojo Nos quedan cuatro Nos quedan cuatro Ah, vale Te vas a ir y te a un poco Eh, para abajo Ha ido para abajo, ¿eh? Tiene que ser aquí Vale, pues vamos a empezar a acabar antes de que sea agua Que si no es un coñazo, ¿no? En plan, nos subimos arriba, por ejemplo Aquí Y empezamos a acabar Me ha empezado a tirar para abajo Porque es un ansios Pues nada, después va a llegar a ser un coñazo Pero bueno Que esta, pero bueno Quita, coño ¿Por qué me quites? Quita Que te quites Que me muero No, coño, pero Vale ¿Qué hacemos para quitar el agüita de aquí? Que Voy a hacer yo el caminón Pero será cerdo Ah, pero por favor Que casi me quitas el agua Encima, por bobo ¿Hay pedos? Por el amor de Dios ¿Qué me ha pegado? Es muy cero Derejo de puta este Venga, voy a hacer yo el camino Anda Mierda de amigos Yo no sé por qué tengo amigos, tío Aburres ¿Vale? No he conseguido No he conseguido Va, chaval, eh Podemos Buenardo No sé a qué altura ¿Tienen torchas? Anda No Es que tío Vaya puto ansia A por los cofres con diamantes Alvarito Puedes ir arriba Y pillar las coordenadas de la entrada que estamos haciendo F3 Y echarle una fotito o algo Y lo manda por el grupo de WhatsApp A ver Y luego hacemos otra con el sitio en sí Y ya vemos No sé a qué altura debería estar Yo tampoco, la verdad Esperamos Aquí hay una cueva La voy a tapar Calao Estás muy arriba todavía Escucho en el año Conectándose con el chat ¿Qué le pasa a lo que hice? Está raro Ya está Ya están las coordenadas Thank you Yo supongo que habrá que bajar hasta el 0 Yo estoy aquí en una cueva Es una especie de cueva Pero no es Yo creo que estoy tirando A la buena dirección Porque Primero he entrado doblado Pero luego me he girado para la izquierda Y creo que Que va bien De hecho yo giraría otra vez ¿Para la izquierda otra más? Sí No era por aquí Me suena que era por aquí ¿No? A ver Las tronjoles grandes Es que claro Es que claro Es que claro Es un poco Ya Tendríamos que entrar desde aquí O igualmente Yo giraría un poquito Un poco más Un trabajo en modo espectador Ya ves Giro entonces para la izquierda Un poco Una Yo giraría otra vez Esperame Que está ahí abajo Míralo Pero no estoy en el tronjoles Estoy probando una cueva Que hay aquí Vale vale A ver si la encuentras No te vaya a morir Aunque tenía hasta más cerca De donde estamos Poblillo Vale voy a girar ya para la izquierda Es que no sé a qué altura Se encuentra el tronjolo ahora Lo puedes buscar Estoy en ellos Estoy en ellos No sé por qué No voy a buscar el móvil Tengo aquí ¿Cómo está? Porque es que Ya estamos casi Casi a cero No yo estoy a menos Estoy menos 8 Sí ¿Qué hay aquí? Ah al lado Vale pero esto no es No es nada esto ¿Ese bloque no es muy liso? Ay Se me rompió el pico La concha de la lora ¿Qué te ha hecho lora ahora tío? No lora nada El lora es muy buena El lora es muy buena gente Puto El zómbico No es fatal Pues se me rompió el piquito ¿Qué hago? ¿Se va pegando por aquí o no? Yo diría que vaya a lo mejor arriba Y nos vaya diciendo Si vamos bien y tal desde arriba ¿Sabes? Como referencia Con los ojitos Seguro que arriba Yo diría Se me ocurre ¿Tú qué dices? Oye no me va el chat del OBS No sé si me había escrito algo Creo que no está tan profundo O sea por lo que he visto El ya estaba prácticamente En la superficie Voy a abrirlo en el móvil Entonces se supone que no está tan profundo Sergio Tú has llevado todos los ojos ¿Verdad? Los únicos que tengo A mí no sé A mí a lo que se me pone también Conectados en el chat Sí está raro No sé Estoy abriendo el gestor En el móvil De Twitch Bueno por nada Voy a subir Alvarito me ¿Tú tienes pico? Sí pero voy a ¿Todo esto? O sea en teoría cayó por aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Pero dónde te has ido Alvar? ¿Dónde? ¿Para arriba? Sí, sí He subido Vale Ya es que ¿Puedes tirarme un cubo de agua por favor? Estoy abajo del todo O sea que ¿Para arriba? No tengo cubo de agua Vale estoy subiendo En el móvil también me dice conectando No sé Puede ser que se ha llevado al carajo Hola Edu ¿Puedes mirar si me escriben back? Vale ¿Tú tienes un cubo de agua por favor? ¿Se puede? Vale ¿Edu? Me preparo para la muerte aquí ha pasado algo, eh, vale el capo, dos personas viéndole, Daz Reborn, una persona, se ha producido un error de red, nos habrán vuelto a tirar a red de España en la conexión con Twitch? Puede. Vale, pero no lo has encontrado, ¿no? Vale, yo tampoco. Según Twitch status todos los sistemas van a hacer operativos, pero... A ver, vuelvo a tirar una de estos, ¿por dónde vas a aparecer? Venga, sí, yo lo... Coño, ¿por qué lo estábamos haciendo para otro lado? Porque aquí, yo tiro para abajo para que vea agua. ¿No apuntaba para acá abajo? Sí, sí, sí. Vale, vale, tengo una idea. Voy a ir para aquí abajo y voy a hacer cosas. Pero ahora se ha quedado en el aire. ¡Ay, no! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Me muero, me muero. Vale, estoy aquí al lado. Que no tengo pico, coño. Álvaro, ¿puedes darme un pico? Eh, no, solo tengo el mío. ¿Y tú, Mega? Tiro el ojo, eh. Tiro el ojo, eh. Vale. Tiro el... Sí, está aquí abajo. Vale, pues... Vamos a perder dos ojos. Eh, vale, Twitch a caída. Quítate loco. Vale. Y PSN también. Vale, vale. Pues yo no puedo picar, simplemente. Puede que estoy haciendo... Ahora puede que ahora mismo, en este mismo instante, estoy haciendo directo, pero nada. Sin ánimo de ofender. O algo, o algo, o algo. ¿Por qué iba a ofender? No sé, porque me da la puta gana, eh. Es que... Es que pregunte. Siempre igual. Siempre igual. No puedo jugar, tío. ¿Cómo más estaría abusando de los putos bugs? Edu, banea a este puto hacker, tío. Es que está a la polla de él. Si está a la polla del puto hacker este de mierda, tío. Pala 7. Está usando Kisrai, coño. Es que así no se puede jugar. Alvarito, nos rompen la... Alvarito, yo tengo pala, eh. La mierda del juego, tío. La próxima me arranco los ojos, tío. Bien. Así me gusta. Vale, ya... Ya no hay... Ya no hay madre. Así porque... Ando ya y así no hay próximo. Es lo que ellos creen. ¿Qué haces? Toma guantazo. Es que te escuchas, ¿no? Eso es lo que ellos creen. Están muy tranquilos para... No daros cuenta de que no se va a poder ver el streaming de... De... Nintendo Direct. ¿Qué? Por eso ha caído Twitch. ¿Qué tiene que ver? Son las cuatro y media. Todavía ha quedado la hora. Holy Music Stosser. Litoral se han parado, hombre. Se han quedado mirando. Holy Music Stosser. No... No... O sea, a mí me... En plan... No sé. A mí me ha parecido una afirmación demasiado... Tocha. ¿Tú como no puedes verlo de todas formas? ¿No, hijo de puta? En plan que sea que ahora no significa que no se vaya... A poder ver dentro de una orilla media. Eh, ¿esto qué es? Chavalleros, lo tenemos. Chavalleros, lo tenemos. Chavalleros, ahí tienes tú, eh, Pablo. ¿Qué habéis? Pues made it. Eh, ¿cómo está? A ver, no, que puede ser que no vaya, pero... También puede que sí. Hasta la que sea. Ojalá, si hacen una actualización del Endor o algo así, actualicen también el Stronghold porque vaya putísima mierda. Chavales, librerías, hemos triunfado. ¿Dónde? No lo digo. Primero pillo el coche. Yo voy a pillar primero los hilos, la verdad. Putísimo Gumias. Una abusadora. Escúchame, he recorrido ya como 50 pasillos, todos sin salida. Por favor. ¿Dónde está el coche de arriba? Aquí. ¿Qué es? Me he parado. Mending. Tengo Mending. Vámonos. Ya, ya está, ya está. Yo tengo Mending, ya. Estoy buscando a vosotros el portal, gente. Yo me quedo aquí, tranquilito. Los libros después se van a compartir, ¿no? Jeje. ¿El Mending se va a compartir? Jejeje. 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 Yo te sigo miguita. Que no tengo antorcha. Soy la luz de tu vida ahora mismo, Pablo. Explora. No. Es como odio la programación, de verdad. Hostia, el estronjol este está un poco roto, ¿no? ¿Por qué? Como todos los pablos, como todos ¿Qué por qué? No lo sé Supongo que porque Minecraft Pero roto de... De literal, de literalmente roto Ah, vale, vale, vale Partido Chicos ¿Qué? Si le dejas el tabulador, ¿qué tenéis arriba? Deluxe hub Deluxe hub Uno de diez Deluxe hub Bluetooth Aro Y luego la página web www.exemplos.net Exemplos.mc Tremendo ¿Dónde estará mi carro? ¿Cuál es el doctor? ¿Vas a seguir? Eh, sí Te he dejado seguir Hola, buenas tardes Aquí hay un doctor, ahorita El creeper que estaba justo detrás de la puerta que acabo de abrir Joder Otro camino sin salida Puto laberinto de mierda Puto laberinto de mierda Uy, mía Uh Y yo que asco de sitio Ya vale, los sitios con puertas rotas Te van a ir a un puto lado, ¿vale? Ya se ha levantado Twitch Nice Venga Ah, bueno Sí, he tirado Nice Nandalu ¿Por qué no mientes? Con un puto día mintiendo, tío No para, no para, no para No para Ahora no quiero pasar por donde habéis pasado vosotros Sí Hay una mine shaft, además Te damos la bienvenida a la sala de chat Ahí me ha vuelto el chat Yo creo que es que está dando bandazo Porque yo pensaba que se había arreglado por eso Pero me he ido a la página de Twitch y pone Algo sale o mal No me han podido encontrar tus recomendaciones Y no ves salir a la mitad de los medios de Twitch Sale mal Sale mal Tío, que mal, de verdad Encima se me ha roto el pico Tío, va a estar por aquí Por la zona rotísima Ya verás No, no, no Es que ahora la Stronghold Es súper larga para abajo, tío Pero es súper larga En plan... Aquí está Como el rabo de Alvarito ¿Lo has encontrado? ¿Lo has encontrado ahora? Bien, menos mal Ahora nos tienes que dar indicaciones Claro, claro, nos tienes que guiar, ¿eh? Espérate Que quite los putos lepistos Que estaba relativamente cerca de... Mira yo ¿Cuántos ojos hay puestos, gente? ¿Cuántos? Todos Una mierda Ni uno, cabrón Ni uno No hay ni uno puestos Eh, pero hay a alguien Quieto Quietos todos Vale, es mega Alvarito ¿A dónde estás? ¿Has bajado más? ¿O no estaba...? Olito Eh, coño, vale Aquí, aquí Vale, sí, sí, te he visto Mega, ¿tú me ves? Minicnip Me veo vuestros night tags Vale, pues ya está Ah, vale, o sea, era al lado de la librería No sé por qué no lo hemos visto Mira, coño, aquí es Sí, sí O sea, que en verdad está al lado de la... De la entrada que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues voy a intentar salir entonces de aquí, ¿vale? De este laberinto Sí, si no, utiliza tu pico Es como muy abajo, ¿no? No, no, no He bajado, hay unas escaleras al lado y he bajado Estamos relativamente de cerca, en verdad ¿Dónde estáis? Os he perdido Yo veo ahí un nickname A ver... Es el de... es Álvaro Vale, voy a ponerme donde estaba antes, espérate Oye, hay una manisha Sí, sí, pero tú estabas yendo para donde estaba yo, pues... Tú estabas buscando, ¿no? Vale No puedo comer ¡Eh, veo, veo, veo! ¿Soy yo? ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita? ¿Qué cosita es? Empieza por el color, Cris Empieza por el color Empieza por el color O sea, tremenda dislexia El origen Empieza por el color Oye, ¿quién ha quitado la lava? ¡Adiós mío, paso, tío! Yo... Ahora no hay iluminación ahora aquí, tío Exponen cosas Espérate, ahora viene Meguita y hace... Antorcha Ah, me tiene que haber traído una escalerita Ah, y puedo hacer... Espérate Escúchame, un momento Vamos a aprovechar, tenemos aquí una manisha Vamos a pillar vías Eh, para qué... Ah, coño, coño, claro Bien visto Hola, amiguita Hola, amiguita Putilla ¿Se puede iluminar esto? Que le he quitado yo Yo ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! Proxy restarting Proxy Me he equivocado en servir Me he equivocado Me cago en mi puta madre Es un mono Oh, no Perdonadme Entra ya Ah, es culpa de Twitch Cuidado con lo de la IP No os vayáis a olvidar Taparla De todas formas No hay whitelist De momento No No sé Pero de todas formas Como estamos entrando con la IP Que es la dirección IP directa de Edu No creo que le guste que se sepa Ah, bueno Porque como no estamos entrando con la IP Que debería Por eso todavía no funciona Yo es que no puedo pillar las vías Porque no tengo pico Que no tengo pico Pablito coge el pico Espectacular Estoy en el portal Espérate Espérate Voy a pasar Una foto de las coordenadas del portal Como tal Yo voy haciendo un camino Altura 8 Interesante saberlo Vale, una cosa que he aprendido Es que Bueno, 7 El proxy se reinicia Judíamente rabio Ya, ahora es que Pablito Vale, o sea Es que ahí está el punto O sea El proxy Es lo que lo une todo Eso no se puede tirar Porque es lo que mantiene la conexión con todo Lo que se puede tirar Es cada servidor de forma individual Vale, vale Ya lo estoy pillando Es más Creo que si tiro este servidor Os devuelve el tiro a la proxy Diría Diría ¿Qué? Ah O sea Eso está bastante Gracias Alvarito Me ha salvado La vidita Me ha hecho un pico Me ha hecho un pico, sí ¿Por qué es que ha trabajado? ¿Por qué? A trabajar Venga Ayúdeme Go Gois Eh Ayúdarte a qué ¿Qué estás haciendo? Caminos de 3 En escaleras Subido Hostia, tremendo Vale Voy 3 de ancho Vamos a intentar que sea 3 de largo también Estoy haciendo por ahora el camino Para asegurarme de que no cae agua ¿Sabes? Si no, nos jode todo Sí, eso es lo primero Si no, pues vamos poniendo bloques Y ya está Igual que ahí se hace en el nether Hay lepismas Y tal Seguro que hay como 3 o 4 ojos Y no perderemos tantos Empezamos con 2 Vamos a terminar con 3 Y no había ni un puto ojo en él En el En el portal Pero bueno Al menos he encontrado esta ¿No? Vale Entonces tú estás haciendo el camino como tal ¿No? Y ahora La idea es hacerlo de 3 Agua Agua va Vale Vale Y el barito Tú ¿Tú qué? Me voy a ir a pillar ¿Qué pasa con tu rollo? Bueno, vale Es un buen plan Me sirve Vale No Las anturchas Y si tengo suerte Veré un poquito de carbón Que lo dudo por la profundidad Pero bueno Porque no tengo antorchas Y Me veo un putísimo carajo Que esta subida en verdad No es tan importante ¿No? Porque habrá que conectarlo con el nether A ver Pero para volver a casa Hace falta hacer una subida Ya también Hombre, es verdad Y Y yo quería Hostia Ahora se me Se me están quitando las ganas La verdad Pero bueno Cuando tenga pico de Cuando tenga pico de diamante Con Con FG5 Y pico Que bueno ¿Para que lo haga el gobierno? ¿No? Jolito, mira Sube Voy Jolito, sube, bro Estoy llegando Que clean, cabrón Cabrón, tú Como que acabo de ello ¿Te vas a mirar? Ah Venga, adelante Mira, tío Ojo Tremebundo, ¿no? ¿Sabes? Está guapo Está bueno Está buena Está buena Está buena Vámonos para abajo O sea, que si solamente No lo vamos a usar Para subir Vamos a ver Así ya está bien Hasta aquí Yo ya voy a terminar La parte de la derecha Que me da toque Bueno A ver ¿Qué coordenadas estamos? Menos Menos 3700 Menos 3800 Puta mierda De colgadas Vale Menos 5100 Lo que se podría hacer Es poner antorchas Por el camino Que yo no tengo Y no he cogido Lanzabajo ¿Pero que te crees Que soy yo? ¿Endesa? No sabía que vivíamos Con el dueño De Endesa He perdido He perdido He perdido la entrada Ah, la he encontrado Voy a poner una Tengo cuatro Abajo habrá más De las que se han quitado Con el agua Obre luz Voy a hacer una torre De cobblestone Afuera Para que La veamos Al pasar Al pasar La barca Me dijo El barquero ¿Qué hago en tu Muerto? Ah, algo que tiene Un barco Lo tuyo Más Hijo de puta Escúchame Ojo Antorcha ni una Joder No vas a engañar Polito F Puro 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 Ya ves Eso es mucho coraje Pero claro Ahora sí Tampoco lo podemos poner Super cómodo Porque va a ser un desperdicio Yo lo estoy haciendo De hecho Y que ha reiniciado Robert Lobby Uy Estoy empezando a sospechar Que puede que la culpa De que no funcione el chat Sea de paper Paper Mario Nunca me fiel El motor este Que dije que funcionaba Super bien Pues creo que eres culpable Ah Pues a lo mejor No funciona tan bien Estoy probando A instalar Spigot A lo mejor No funciona tan bien Estoy probando En el lobby A volver A instalar El Spigot A ver A ver Que tal se porta Y si tengo chat Pablito Cotaradas Menos 5100 Menos 2000 De que? De casa Vale Para que te vaya ubicando Podrías ayudar a pillar vías ¿No? Hijos de puta A ver Estamos haciendo cosas Un respeto Un respeto Un respeto ¿Cómo? Justamente Salió el tema De las vías Porque os dije Yo tengo vías Vale Repíteme las coordenadas De casa Menos 5000 Era Menos 5100 Vale Menos 2000 Alvarito Que no te enteras No es mi culpa Vale Alvarito y yo Hablamos sobre el tema Entonces En cuanto salgamos Giramos para la izquierda Y vamos para adelante Y vamos para adelante Y izquierda No pero coño Ya es una ayuda Voy a quitar esto Anda ¿El qué? No hagas eso Pablito Tú me quitando Nada de la de la Nada de la Voy a ir captando Esa escadera Si es que si no se puede Es que al final Al final Es que Ay no Pero voy a No Agua va No pero nada Entonces está en el medio alto Deja el bloque Con la antorcha Ahí está Si Deja Deja Lo ignoramos Como si no estuviera De hecho no está Lo quito Vale Falso Que se ha dicho Es una mierda Yo también sufrí Pero he echado Lo último ya Pobre amigo Hay que quitar Cuatro entonces Quitamos Dos y dos No Es que puta madre He pillado Es un Lo inaceptible Tío Me rompe el pico Se rompe el pico Pero vamos para mi Que es de diamante Tú no tendrás Un poquito de hierro Ya tenés yo He muerto de hambre Tengo Mira Poblito Poblito Toma 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 Arriba supongo Habrá Árboles Tengo 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 de todo Tengo de todo Tengo de todo Un bobo Tengo de todo Tengo de todo Vamos a craftear Y ahora puedo hacer Tengo 200.000 de cobblestone Para hacer Todos los Los de eso Ay ¿El hierro no lo he cogido? ¿No tenía hueco en el inventario o qué? ¿Estoy bobo? Pues lo has cogido tú de vuelta Supongo ¿Qué va? ¿Qué va? Fuck Pues No sé dónde está ¿O sube? Ah Por favor El agua Por favor Buen día Yo hoy no voy a jugar al LOL Me cago en mi puta vida Yo tampoco Pero porque no me da La vida ¿Cómo va Alvarito? Vale Ya tengo el hierro Pues aquí aguantando En la En la cueva Que no paran de venir Putas arañas chiquitas Que envenenan Está chiquita Me están inflando las pelotas ¿Te vas a hablar ¿Te vas a hablar? A boca Pero Alvarito ¿Qué has dicho? Por Dios Y además me estoy quedando sin comida Todo el oro que veas Picalo Que es importante Me gustaría No comerme la manzana encantada Que me acabo de encontrar La verdad Para no morirme Venga Pablo Ya está el camino de tres Cuatro de la escalera Yo paso Yo lo hago Y las pongo No pero si Hace la escalera Tenemos que hacer el camino de cuatro Oh no Voy empezando Venga va Joder Mi padre está peleando con el chihuahua Tío No sé Nada Rezar Rezar Porque el chihuahua nos enfadó Vale Se me ha quedado muy bien su batería Tío Pilla Pilla eso Pilla eso Pilla Esa Esa La escalera Que las he hecho Pero Lo bonito Que lo han blanco ¿No? Que no Bueno ¿Tienes dos palos? ¿Qué pasó? No No ¿Tienes dos palos? No A ver tengo uno Pero Tú sabes No No tengo pico Para arreglar Las cosas que ponga mal Además aquí vuelvo a las troncas No No Avarito Te necesitamos Está pelado ¿Eh? Está pelado Avarito Hola ¿Qué es la oro? Cuálate No encontró oro Ahora mismo Oro más importante que yo Lo puse mal ¿Qué? Y no me importa Nada Vale Estoy full loco Buenas tardes Paparito Me deja tu pico Hola Hola ¿Y esta escalera aquí Mal puesta? Mal puesta de qué Está loco Tiene Hay que quitar El problema con esto Es que podemos subir rápido Pero no podemos bajar rápido Claro Pero hay que quitar Si se quita el nivel del techo Ya está Pero yo no voy a quitar Bueno Tanto techo No sé ¿Alguien que tenga pico Puede ir arreglando mis destrozos? Se puede bajar rápido Bueno A ver No se ve un puto carajo Como para Joder Avarito Por favor Pues Es que voy a acabar picando mal Avarito Respira Avarito No Un carajo Tío Inspira Es que no se ve nada Loco A lo mejor es porque tengo a ver A ver Se ve un poco mejor Si no Vale Si quito el flexo Pero no Dios Es un coñazo bajar Es un coñazo ¿Trobes? Si Álvaro me da Álvaro ¿Tú tienes dos palos? O cuatro Cuatro mejor Dame ocho ¿Tienes? Dime que tienes por Dios ¿Alberito? Dios Tiene madera Es mi puto padre Vale Me hago pico Y ayudo a tal ¿Alguien tiene carbón? No Voy a buscar carbón Afora Hostia Me he pasado haciendo escaleras Yo creo Un poco Pero lo he pasado Te quedamos igual Gente no hay te Vale 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 Pablo tú tienes pala ¿Verdad? Si Déjame la tierra a mi Vale Hay que quitar Un nivel más Ok Fantoms Un poquito de phantom ¿No? Mira si están inquietecitos Tío Yo no recuerdo Haberme llevado Tres días Sin dormir Yo Es posible No sé Hombre Durante el camino No Caminito Sabanero Pobre Riquito Pobre Cristel Sabanero Caminito De Belén Sin De Belén Sin De Belén Voy camino De Belén Oye Trabajando entre tres Esto es mucho más rápido Esto va Eso es el trabajo Para mí Puedo meterlo Tierra Va a quitar la antorcha ¿Verdad? Efectivamente Me cago en mi puta madre Vale ¿Lo de la tierra de abajo ¿Lo quitaste Álvaro? Ah Vale Lo quito yo Ah vale Es Es gravita Es gravita Venid Puercos Hay otro cerdo Toma Ahí Porque te está dando En quitarse esto Pero bueno Vale Pues ya está Ready Solo hay que poner Las antorchas Y ya está No puedo salir Me quieren pegar Me choco tío O no si me choco C choca A ver Te me estás viendo El chocas Ah yo tengo una antorcha Una unidad Tío Esto va muy complicado Bajar así las escaleras Es que estoy bajando Sin ningún tipo de problema Así se puede Espectacular No Pero perfecto Esto es imposible Esto es imposible Es que el cilipollas va saltando Es como el trabajazo Que muy hech Intentad Intentad bajar Mientras saltáis Paso Y corréis Coño Hombre Es como uno Es que ahora hay que Ahora hay que usarla ¿Sabes? ¿El qué? La escalera La estamos usando Ahora hay que estrenarla Bueno he pillado Un stack Y 49 de vías Más 5 propulsores ¿Y no has pillado carbón? No me he encontrado carbón Vale La O sea para volver a casa Es Aquí En cuanto salimos A la izquierda Están mirando Por ahí Exacto Lo que yo decía Para allá En cuanto salimos a la izquierda Para allá Sí En cuanto salimos a la izquierda A la anti izquierda No se me ha explicado Se persigue un mini zombie Bonito Se morirá ¿Has pillado la Tres? ¿Tres? ¿La tres? ¿Este? Eh... Sí Bueno La he mandado por el grupo Pues whatsapp Vale Pues esto he encontrado No sé No sé si nos va a dar tiempo De lo de los aldeanos Yo me tengo que ir Sobre las 5 45 Más o menos Por ahí No A las 5 y media Ah 5 y media al final Pero sí Pero sí Era a las 6 y media ¿No? Claro Pero para ir bien Para ir bien Una hora de antelación Bueno Venga Vale 45 Vale ¿Hasta dónde vais? A Jerez A Jerez ¿Qué te importa Auditor? Eh una hora no es tanto Es que Nosotros Últimamente Salimos Con media hora De antelación Nada más Y llegamos O muy justo O un poco tarde Entonces Eso Pero una hora No sé Llevamos una hora Y nos quedamos esperando Vale Venga La verdad De Jerez Que si pillas tráfico Es horrible ¡Hombre! Eh... J19 J19 GAME A seguido Buen nombre La verdad Fácil de leer Y tal Justo ha entrado Cuando me quede Ya poquito Pero bueno Luego por la tarde A lo mejor Poquito tiempo De vida De vida De vida Sí que me va Esperamos Es que es media hora ¿No? ¿No está bien? Media hora Sí Esperamos Es que en media hora No sé si nos va a dar Tiempo de hacer Lo de los Ardea ¿No? No creo Pero bueno Lo podemos dejar Preparar Y esto Sí Lo que nos dé tiempo Vaya Y yo Me debería ir a buscar Oro Menos 5000 Menos 2000 Probablemente luego Más por la tarde Vuelva a abrir Streaming Y si no Ya mañana Pero mañana seguro No lo pregunto No lo pregunto No lo pregunto por el grupo Sobre Sobre La divinación No La divinación Sí Vale Yo por mí Puedo jugar con hoy Vale Pues Respóndale Respóndale tú Yo estoy ocupado Tío Estoy trabajando Yo también estoy ocupado Ahora 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 Ay que pesa La nieve Esta De los Cullons Chicos Que Que nieve La de los Cullons Las ni fauna Pero si estoy en padera Yo estoy en nieve No sé Yo estoy yendo Yo estoy yendo Al menos 5000 Menos 2000 Es el objetivo Eh Otro barco Y esta vez Esta la superprincia Y dios Que guapo Que sea el barco Puesto Está guapado Vaquita Al pavo de vigencia Lo encontré yo Primero desde lejos Pues si está en la montaña Combate Sí Aoling Yo ¿Echo por aquí? El De este El camarote Tendría que Poder entrar Si Bueno Lo que dices tú Primero de lejos Es que Es increíble Como no tengo Cojones Tío Encontrar un barco Sin que tú No lo huelas Antes A mí no me he encontrado Uno Y mira que Coño Ahora estoy explorando solo Y acabas de aparecer De la nada Sí Pero completamente ¿Qué has dicho lo del barco? No puede ser el mismo Y dios Que guapo Esto está en la superficie Y dios Es el mismo Es el mismo A ver al final Nuestro objetivo es el mismo O sea que la dirección Más o menos que fuéramos a pillar Que íbamos a pillar Yendo yo por mar O tú por tierra Es la misma Estar el agua Porque cogiéramos ese barco Lo compramos con el ¿Quieres venir? Con el ¿Sergio? ¿Qué dices? ¿Quieres venir por el agua? Se me acaba Se me acaba la de la tierra Así que Bueno estamos muy lejos Yo lo digo porque Supongo que tardaremos menos O no sé Si me ves en el agua La cosa a ver O bien ¿Quién vive en el pineapple Under the sea? Hostia vaya corte de generación Loco Esto que coño es Loquete Como me muevo Como coño No hemos visto esto antes Aquí Vale Aquí te lo mismo puesto No me estoy ¿Para qué ha pasado El nuevo Goldedit? Bueno el Goldedit Como la había copiado De ese barco Que se han callado Tú pero es que Al lado del barco Hay un pedazo de corte De generación Espectacular Bueno tío Pero yo que sé Ya me he estado ¿Cuáles eran coordenadas? Menos 5.000 Menos 2.000 Menos 2.000 Más o menos 2.000 Menos 2.000 La zona está ahí Claro Ya tú Con tu burrito sabanero Ya te busca la papa Bueno señores ¿Qué habéis comido? Huevo ¿Huevo? No en verdad Que he comido No sé que he comido No me acuerdo Pues lo acabas de comer Ah potaje Potaje de garbanzo Y no me acuerdo Que Ah hace una hora Me ha seguido un chaval Hizo un comidario 1, 2, 3 Perdón Es que no estoy atento Tío Es que no estoy nada atento Es que soy un desgraciado Yo no estoy atento a nada ¿Todo es guapa? Cuando me quedé a 2 metros A 2 metros Me recuerdo desgraciado Capaz de estar Todo el camino detrás Mía Despacito ¿Sabes? En plan Para que no podáis Como delante Viendote nadar No, no Es cuando En cuanto te he visto He girado para allá Por ti Te ha grabado Sí, te ha grabado Estás guapo Que te hubieras quedado Todo el camino detrás Mía presidiéndome La verdad es que sí Yo llego todo Desato el puto directo Con lo de ir conectándose Al chat Oh, perdón Se puede comer Se puede comer en tu coche Yo ahora No sé si es que no hay nadie O O que no va La verdad Porque desde que se cayó No ha escrito nadie Aquí tengo que salirme Ya del barquito Buen camino ¿Qué es lo que usted está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está? ¿Droga? Encima cara Hijo de puta Vale Tiene que ser por aquí cerca Estoy... Hombre... Vale, Antonio está O sea que el chat Ha vuelto Que parece que tú A mí tampoco me da problemas A mí no se va conectando Bienvenido al chat Se desconecta Se conecta de nuevo En fin Hostia Una gracia Ya ¿Habéis llegado vosotros ya? Sí, yo estoy viendo ya la casa La casa solitaria Vale Yo estoy subiendo a la montaña Pues no estoy seguro de si es por aquí De si es esta la montaña o... Pero no, detrás de la casa solitaria Habría una especie de como de cascada Que estaba por un bloque rota ¿Sabes? Parecía como en un videojuego Cuando haces después de un puzzle Y tienes que volver al mismo sitio Pero te dan un atajo Para abrir la puerta Pues igual ¿Me puede decir las coordenadas exactas? Que como ya estoy en el sitio aproximado Y estoy rodeado de montaña Voy a perder un montón de tiempo Si... Ah, vale Veo desde aquí mi camino de piedra Joder Joder Hostia, se ve guapo desde aquí En verdad El caminito, eh Caminito de valer, bro Por favor, puede haber Una zona de la montaña Que no tenga putísima nieve de mierda Movediza Asquerosa No puedo subir No puedo subir Pero para ellos Hace falta un cubo Que no quiero un cubo Que te hagan putos cubos de agua Me cago un tío Es que le tienen miedo al éxito Es espectacular Tienen miedo a A... A... No sé A jugar bien Hostia, Pablo Si su... Ahora ya estoy en mi casa Y además Justo antes de entrar Me como el último pan Es que estaba calculado Chaval, el viaje Tremebundo Pablito ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Detrás Voy Que me ha empujado la vaca Que tiene un cubo ¿Dónde estás? ¡Iralo! ¿Qué hace? Que me ha empujado la vaca ¿Qué dice el nene? ¿El vaca? ¿Qué se cuenta? Me ha empujado la cerda la vaca, tío Muerto Bueno Puto caballo Para aquí No ¿Cómo que no? ¿Que me ha empujado? Vale, va Va Perdón Ah, me he pegado Me sirve Ala, pa' abajo Tú también Por no hacer nada Hace puta Pues no ayuda ¿Sabéis que si subes las escaleras Mientras las subes corriendo Si pulsas en el espacio ¿Metes un minibote Que te hace ir más rápido? No Está guapo Vale A dejar bloques Ah, coño Joder, me he pasado con las escaleras, tío Coño Coño No, Luigi Luigi dijo Coño Coño Con mi burrito sabanero En camino De Belén ¿Qué pasa con mis padres con los animales, tío? Están empezando a gritar los nombres de Cabal y no Tachte Eh, vale Aquí estamos Yo estoy en mi casa, señores Estoy durmiendo bajo la nieve Va a mi niño también Vale, a ver Álvaro Ah, ¿verdad? ¿Tú crees que en 15 minutos ¿Tú crees que en 15 minutos Vamos a lograr algo? Probablemente no No, ¿verdad? Ni siquiera preparar nada Yo creo Yo creo que es mejor dejarlo para Quizás luego por la tarde O cuando se pueda ¿Y qué tal si aprovecháis estos 15 minutos En iros a la mina y conseguir oro? ¿Qué os parece? ¿Oro para qué? Para conseguir ojos ¿Y tú preguntarás para qué? Y digo No, coño, vale Para poder Claro ¡Ay, como estiro! ¿Estáis todos durmiendo? No Pues dormid ¿Por qué tú lo digas? Ah, vale Somos mayoría Espérate Estoy Bueno ¡Mimiendo!